Os quiero comentar un tema bastante polémico que ha pasado y es que la gente de OpenAI han puesto en pausa una voz en concreto que se llama Sky. Sky, ¿no? Sky no. Sky. Y es que están trabajando para pausar el uso de Sky mientras nos ponemos a ver estos problemas que tenéis o estas preguntas que tenéis sobre la voz. Y aquí tenemos un artículo completo, completo, que la gente de OpenAI ha hecho sobre esto y te estarás preguntando por qué ha pasado esto. Ojo polémica porque detrás de Sky tenemos un salseo y un problema importante. Dicen que han estado trabajando con actores y actrices de diferentes sitios que más de 400 voces diferentes y al final seleccionaron 5, ¿vale? Y aquí lo explican, ¿no? Que habían introducido capacidades de voz en septiembre del 2023, que se habían apoyado un montón de gente y ojo que aquí viene el hachazo. Dice, creemos que la voz de inteligencia artificial no tienen que deliberadamente compararse o parecerse o intentar hacerse pasar por la voz distintiva de una celebridad. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, pero es de una persona totalmente diferente, una actriz diferente con su voz natural. Para proteger su privacidad no podemos compartir los nombres de nuestros talentos, ¿vale? Entonces aquí dicen que cómo lo hicieron, cómo seleccionaron las voces y que aún así, aún así, van a pausar esta voz. Entonces aquí, aquí cualquiera puede decir, bueno, puede ser, quizá, quién sabe, a ver, pero se ha complicado un poco más la cosa. Primero el timing, y es que el CEO de OpenAI, el 13 de mayo, justamente el día que se, bueno, el día o poco después de la demostración que hizo GPT-4O con esta voz, puso Hair. Y claro, aquí ya podéis ver las bromas de la película de Hair, donde justamente Scarlett Johansson es la voz de la inteligencia artificial, que es de la novia virtual, casi podríamos decir, ¿vale? Claro, el timing de Sam Allman no era bueno, pero es que resulta que ha salido la buena de Scarlett Johansson y ha sacado una nota de prensa, amigos y amigas, destapando lo que uno no se podía esperar. Y es que Sam Allman le ofreció ser la voz de ChaGPT. Aquí tenemos la nota de prensa. En septiembre recibí una oferta de Sam Allman que quería contratarme para ser la voz de ChaGPT 4.0. Me dijo que creía, sentía que mi voz del sistema podía llegar a ser un puente entre la tecnología y los creativos y ayudar a los clientes a sentirse más seguros y confortables para este terremoto que podría ser y que le está preocupando a tantos humanos en inteligencia artificial. Decía que sentía que mi voz podría confortar a mucha gente, ¿vale? Después de mucha consideración y por razones personales, decliné la oferta. Nueve meses después, mis amigos, familia y el público en general han notado que el nuevo sistema llamado Sky suena como yo. Dice, cuando escuché la demo que se lanzó, estaba en shock. Estaba cabreada y estaba descorazonada. No me podía creer que Mr. Allman había perseguido una voz que sonaba muy parecida a la mía, tal y como mis amigos más cercanos, incluso las noticias, que no eran capaces de ver la diferencia. Mr. Allman incluso ha insinuado la similitud que era intencional cuando hizo un tuit con una palabra que decía «Her» en referencia a la película donde yo hacía la voz de este sistema, Samantha, que formaba una relación íntima con un humano. Dos días antes, dos días antes, ojo, cuidado con esto, dos días antes de que GPT-4, la demo, fuera lanzada, Mr. Allman volvió a ponerse en contacto con el agente preguntándole de que reconsiderase. Antes incluso de que pudiese conectar, el sistema ya estaba ahí. Como resultado de sus acciones, he sido forzada a contratar para tener consejo legal y a escribirle dos cartas a Mr. Allman y a OpenAI para que dejen de hacer lo que han hecho y preguntarles cómo ha sido el proceso exacto de cómo han creado esta voz de Sky. Consecuentemente, OpenAI ha dejado de utilizar esta voz. En este tiempo en el que todos estamos preocupados por los deepfakes y la protección de nuestros parecidos, de nuestro propio trabajo, nuestras identidades, creo que estas preguntas merecen claridad. Y estoy mirando hacia adelante para esta resolución en una forma de transparencia y para que incluso la legislación se asegure de que los derechos individuales sean protegidos. ¡Dios! 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 Dice, ¿qué disputa más tonta? La voz interesante hubiera sido de Mariani Ecolcorto. ¡Ostras! La verdad, muy bestia, ¿eh? Esto es muy, muy, muy bestia que la nota de prensa que ha llegado esta. Y entonces ha habido una idea muy buena que vamos a hacer ahora para que veamos esto mejor. Y es que os voy a lanzar un ejercicio, ¿vale? Primero voy a poner aquí un montón de fotos de Skylon Hanson, ¿vale? Atriz, ya sabes, de la viuda negra, de un montón de sitios, ¿vale? Y ahora vamos a ir haciendo esto un poquito más pequeño. Un poquito, un poquito más pequeño, ¿vale? Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Y mientras hacemos esto, vamos a leer la nota de prensa con la voz de Sky. Sí o no. Eclamada. Se parece mucho. Se parece mucho, tío. Se parece. Se parece bastante. No es la misma, no es exacta. Las cosas como son, no es exacta, no es la misma. No creo que la hayan generado, pero es muy parecida. O sea, que la han buscado, la han buscado a posta, yo creo que es evidente. Yo creo que sí que es verdad que la han buscado a posta, ¿eh? Porque es evidente que han forzado... A ver, Sam Allman tenía una intencionalidad de que quería esta voz. Han buscado una parecida. Yo creo que no es la misma. No creo que sea la misma ni que hayan hecho un deepfake, ¿sabes? De que hayan con la voz de Scarlett. No me da la sensación. Pero que han filtrado intencionadamente esto, yo creo que sí que es evidente. Ahora, que eso sea ilegal, eso está por ver, ¿vale? Eso ya es... Yo lo dejo ahí a cada uno que opine lo que quiera. Yo no lo sé. No tengo ni idea de leyes en este sentido. Yo creo que intencionadamente es muy parecida, pero no sabría decir si esto es algo que podría ser perseguido, ¿sabes? Eso ya no tengo ni idea. Claro, yo no sé si es ilegal. No lo sé. Pero tengo bastante claro que lo han hecho con bastante intención, ¿no? Entonces, está muy bien porque si ahora le preguntamos a la CTO ¿Has utilizado la voz de Scarlett Johansson para entrenar a tu chatbot? Esta es la misma pregunta que le hicieron cuando preguntó a ver si la habían entrenado con YouTube a Sora y no sabía responder. Sería buenísimo que le preguntase algo así, ¿no? Pero bueno, es obvio que van a decir que no. Yo me puedo creer totalmente que han utilizado una actriz, pero es una actriz que suena bastante parecida a Scarlett Johansson. Eso no hay ningún tipo de duda.